Gracias, gracias. Ahora vamos a pedirle a María que cante La Negra de Ponce. Naturalmente ya que ustedes insisten, les voy a cantar Yo Soy la que Soy. Yo Soy la que Soy, la que Soy, cuidado que aquí llegó La Negra de Ponce, la que canta la bomba, la que baila la plena, la que dice con gran orgullo, soy pura puertorriqueña. Para mí no hay problema racial, yo soy muy feliz con todo lo que Dios me ha dado. Todo el mundo me quiere, yo no puedo quejarme, nací en esta bella islita donde somos como hermanos. Ella es la que, esa negra de Ponce, yo soy la que, soy la negra de Ponce, de Ponce. Ella es la que, esa negra de Ponce. Ay, diga usted, si se atreve, que este ritmo no es mejor que el huevo al coro. Ella es la que, esa negra de Ponce. Yo vengo acabando a boricua, la bomba me llama, pa' me apilar. Ella es la que, esa negra de Ponce. Que no me amarga la que en espalda y me amarre el saborito, ¡yo soy de ella! Que no me amarga la que, yo soy la que, soy la negra de Ponce, de Ponce. Ella es la que, esa negra de Ponce. Ay, diga usted, si se atreve, que este ritmo no es mejor que el huevo al coro. Ella es la que, esa negra de Ponce. Yo vengo acabando a boricua, la bomba me llama, pa' vacilar. Ella es la que, esa negra de Ponce. Que no me amarga la que en espalda y me amarre el saborito, ¡yo soy de ella! Ella es la que, esa negra de Ponce.